El Partido Voluntad Popular de Venezuela, liderado por Leopoldo López y a través de su dirigente Freddy Superlano, criticó que el también directivo Daniel Ceballos se haya supuestamente prestado a los intereses del gobierno. Esto tras unirse a la Junta de la Formación designada por el Supremo en detrimento de la agrupación tradicional intervenida por el alto tribunal. Superlano resaltó que no es posible saltar de un bando a otro en referencia a Ceballos. En una reciente entrevista, Ceballos reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, cuando Voluntad Popular asume que el mandatario interino es Juan Guaidó desde enero de 2019. Para Superlano, esto representa una humillación a la dignidad de todo aquel que se mantiene en pie de lucha. Agregó que actualmente Venezuela se debate entre dos tesis políticas. Esa que trata de hacer ver al país que está entrando en un proceso de normalidad cuando realmente no es así. Y otra que se resiste a caer en la tentación. Otra que más allá de la persecución sigue diciendo presente. Y Voluntad Popular está con esa tesis, con la que no se normaliza. Cabe resaltar que por lo menos 140 militantes de Voluntad Popular renunciaron a su militancia al partido entre febrero y marzo, esto de acuerdo con el ex miembro de dicha formación, David Sosa.